Buenas tardes, mi nombre es Valentina Mujica, trabajo en Niña de las Brujas como entomóloga y lo que hoy quiero compartir con ustedes es a Drosophila suzuki, una nueva plaga que está al acecho de los frutales nativos. Bueno, antes que nada tenemos que conocer a nuestra enemiga, al igual que las otras moscas que ya de las cuales se habló anteriormente, de anastrefa y de ceratitis, esta nueva especie pertenece al orden diptera, pero a una diferente familia, a la familia Drosophila. Nosotros estamos familiarizados con esta familia porque a ella pertenece la mosquita Drosophila melanogaster y esa es la que tenemos todos en nuestras casas y que aparece cuando dejamos fruta en la frutera y vemos unas mosquitas chiquitas que están en la vuelta. Bueno, esta nueva especie Drosophila suzuki pertenece a esa familia. Si hacemos alguna búsqueda también la podemos encontrar con los nombres comunes de Spotted Wind Drosophila, mosquita del vinagre o Drosophila daazamanshau. Es originaria del lejano oriente, de China, Japón, península de Corea, pero también se le describió en la región de Cachemira, en la India. El primer reporte mundial de esta especie se dio en el año 1916, pero a Sudamérica llegó en el año 2012. Primero a Brasil, después a Uruguay, después a Argentina y por último a Chile. En el mapa que les presento ustedes pueden ver cómo es la distribución mundial de esta especie. Bueno, primero que nada tenemos que conocer a la especie a la que nos enfrentamos. Como ustedes pueden ver, es igual prácticamente a la Drosophila que nosotros tenemos en nuestras casas, solo que el macho presenta la distinción de tener unas manchitas al final de las alas, pero lo más interesante es la hembra, la cual presenta un ovipositor que es aserrado, enorme para su especie, y que si lo comparamos con lo que es la Drosophila, la que yo les decía, la que aparece en nuestras casas, que no lo tiene, es enorme. Con este ovipositor es capaz de cortar la piel sana. Drosophila melanogaster solo pone huevos en heridas que están previamente hechas. Como ciclo, cumple exactamente el mismo ciclo que otros dípteros. Pasan por una etapa de huevo, varios estados larvarios, pupas y finalmente los adultos que vuelven a copular y vuelven a poner huevos. Las hembras van a oviponer sobre fruta sana, que se encuentren en estado de maduración o cercano a la maduración y que preferentemente tengan epidermis suave y delgado. La esperanza de vida de los adultos puede variar bastante, entre 20 y 56 días, pero se ha podido ver en varios estudios que los adultos que pasan el invierno han podido sobrevivir más de 200 días. Tienen diapausa reproductiva de invierno, lo cual implica que podemos ver a los adultos volar en invierno, pero no reproducirse. En general, ellos comienzan a moverse a temperaturas superiores a 5 grados, teniendo su máximo de actividad entre 20 y 25 grados y ya bajando la actividad cuando se superan los 30 grados centígrados. Tienen alta tasa reproductiva, donde cada hembra puede llegar a poner más de 350 huevos a lo largo de su vida. Y un ciclo de vida corto, donde desde eclosión del huevo adulto a una temperatura de 25 grados, el ciclo puede llegar a durar de 9 a 10 días y con una temperatura de 15 grados alrededor de los 20 a 25 días. Con estos últimos dos datos que les acabo de dar, alta tasa reproductiva, ciclo de vida corto, ustedes se pueden imaginar de que es complejo combatir esta especie. En cuanto a los hospederos que están reportados en Uruguay, la doctora Beatriz Boñe, hace unos años, que fue quien reportó la especie para Uruguay en su proyecto de detección y primeros datos de la distribución de la drosófila en Uruguay, encontró varias especies que están presentes que son hospederos de drosófila Suzuki. Entre ellos, el guayabo del país, la pitanga y el arasá. Pero si ustedes miran las otras especies que son posibles de hospedar a Suzuki, estamos en problemas porque están en todos lados. Y cuando miramos las especies reportadas como hospederas a nivel mundial, vemos que son más de 170 especies y que en su mayoría son rosáceas, a las cuales la gran mayoría de los frutales que nosotros cultivamos pertenecen a esa familia, lo cual nos complica aún más la lucha que tenemos que hacer contra esta especie. Ahora bien, daños. Los daños son muy similares a los que ocasionan las otras moscas. Como ustedes pueden ver, la larva es muy parecida, salvando las distancias y el tamaño. Pero los daños, como ustedes pueden ver, son muy similares a los vistos con las otras especies. Fundamentalmente atacan cerezos, atacan frambuesas, pero también se los ha reportado en uva de mesa. Por lo tanto, nosotros no estamos libres y cada vez más se están viendo estos problemas en Uruguay. Ahora bien, en los últimos años estamos viendo que los daños están empezando a ser notorios y consistentes. A lo que nos lleva a la pregunta, ¿ahora qué hago? Si la tengo en mi quinta, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde INEA en estos últimos años? Lo primero que hicimos fue la evaluación de diferentes atrayentes. Probamos vinagre de manzana, probamos algunos atrayentes comerciales como el Suzuki Trap o trampas de 3C que están destinadas a cazar específicamente Suzuki. También probamos con trampeo masivo, hicimos nuestras propias trampas, usamos vinagre de manzana como atrayente. Como pueden ver ahí caen, funciona. Drosófila se ve atraída hacia los colores rojo y negro, por lo tanto la trampa tiene que tener esos colores. Se pueden hacer trampas caseras, lo importante es el tamaño del orificio que nosotros dejamos para que la mosca pueda entrar. Nosotros le hicimos nuestro propio vinagre, por lo tanto son cosas que podemos ir haciendo de bajo costo y que nos van a ayudar bastante. Y lo otro, no menor, son los manejos culturales que nosotros podamos hacer para minimizar el daño que esta especie nos va a causar. En cuanto a los desafíos que tenemos, fundamental y en primer lugar no hay ningún producto registrado para el control de Suzuki en Uruguay. Por lo tanto, si hay alguna, algún frutal que vaya a ser exportado, no se nos presenta el problema de que si aplicamos algo para el control de Suzuki, no vamos a tener productos registrados. La otra es el aumento del costo en el control que va a implicar manejar esta especie. Y por último, y no menor, dadas las condiciones en las que estamos, la distribución geográfica de los hospederos cultivados. Porque le estamos dando a la mosca una gran escalera de hospederos al cual ir pasando de uno a otro para continuar con su ciclo a lo largo del año. Lo cual no es diferente de lo que sucede con las moscas, con las otras moscas a las que estamos acostumbrados. Pero nos da la tranquilidad de que los manejos culturales que nosotros hacemos para este anastrefa, para ceratitis, son complementarios a los que podemos hacer para Suzuki. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.